bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado a ver cómo es preferible extraer la sonda lambda si con el motor frío o con motor caliente haber hecho varios vídeos sobre cómo es mejor extraer las bujías los calentadores o bujías de incandescencia los inyectores vale bueno en este caso para extraer la sonda lambda lo mejor es con el motor caliente vale siempre con el motor caliente lo que pasa es que luego cuando cambiéis la sonda lambda vale lo ideal es que esté tanto el colector de escape frío como la sonda lambda fría y esto es por el mismo problema que tienen las bujías que si ponéis una sonda lambda nueva por ejemplo y está fría y el colector de escape está caliente en cuanto introduzcáis con su par de apriete en la sonda lambda pues está dilatada la rosca precisamente por el calor del colector de escape el problema que va a ver es que al ir enfriándose lo que pasa es que claro se va a contraer y precisamente por el mismo problema que tienen las bujías veis por esta junta metálica lo que va a ocurrir lo que va a ocurrir es que se va a quedar muy prieta vale y en ocasiones hemos tenido que utilizar para sacarlas incluso un soplete calentando alrededor para que dilate el colector de escape para poder extraerlas sin que se rompa vale porque es el mismo material esto es acero igual que el colector de escape pero ya digo para sacarlas siempre con el motor caliente facilita el trabajo a veces podéis usar también un lubricante vale para que penetre y sea más más sencillo extraerlas pero ya digo que a veces cuando se pone una sonda lambda fría en un colector de escape caliente vale lo que ocurre es que a veces se queda tan agarrada precisamente por esa contracción del metal que luego tenemos que utilizar sopletes para extraerlas sin que se rompa bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido útil de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal